En esta temporada de fin de año, Suzuki trae grandes promociones en motocicletas para Barranca Bermeja. Las personas que deseen estrenar motocicletas pueden acercarse a la calle 49 número 1225 del barrio Colombia y acceder a los diferentes métodos de pago que trae Suzuki para estas fechas de fin de año. Tenemos dos lanzamientos, dos motocicletas nuevas que llegan al portafolio de Suzuki. La primera es la de R150, una motocicleta del segmento enduro. Y la segunda es la motocicleta Adres, una motocicleta totalmente automática. Esas son las dos últimas novedades, invitar a todas las personas de Barranca Bermeja y los alrededores que vengan al concesionario Suzuki de Barranca Bermeja para que conozcan nuestros dos nuevos modelos. Suzuki realizó el lanzamiento en su concesionario de dos motocicletas que llegan como una oportunidad para los barranqueños de adquirir su moto. Cabe resaltar que Suzuki trae un método de pago llamado crédito de una, solo con tu cédula. Crédito que no necesita cuota inicial, ni papeleos, ni fiadores. Esta es la información más importante, tenemos crédito a la medida de todos los clientes. Tenemos la opción de crédito más ventajosa del mercado que es solo con tu cédula. ¿Qué debe hacer la persona? Desplazarse hasta el concesionario, disponer de 15 minutos. En 15 minutos le damos el aprobado del crédito. Crédito que van desde el 50% hasta el 100% de la motocicleta. Incluso también financiamos el SOAT y la matrícula. Entonces la persona puede llegar a llevarse la motocicleta sin tener que pagar absolutamente nada de cuota inicial. Adicionalmente, este crédito está dirigido a toda la población, amas de casa, empleados, independientes, pensionados. Tenemos también convenios, está el convenio de fuerzas públicas para todos los militares, policías. Tenemos un descuento especial también para ellos. La distribuidora Motocentro Suzuki maneja el siguiente horario de atención para sus clientes de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana hasta las 12 de mediodía. Luego desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la noche. Los días sábados desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Todos invitados a Suzuki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!